Bien, Guardiaza. Bien, manita linda preciosa. Que tenga su linda Cumpleaños. Con el permiso de los miembros de la casa. Enhouse de cumbia u. Jorge Piberu y todos los amigos presentes. Quiero dedicarte a este tema, por mi Cumpleaños. De mi padre. Ella tiene 2 años. Bueno, quita mi mujer obviamente, Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. Con mucho cariño me da aquí, si tiene mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!